Grande como tú, el Herando es un símbolo de luz. Libre como tú, el Herando dice la verdad. Amigos, un gusto nuevamente compartir con ustedes en este espacio que es dedicado justamente para que ustedes puedan conocer quiénes son los candidatos que proponen aquellos que desean ir a la Asamblea Nacional. En esta oportunidad estamos con Ramiro Frías, él es candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Tunguragua y pertenece a la lista de la izquierda democrática del Partido Naranja, lista 12. Con él vamos a compartir unos minutos. Bienvenido Ramiro. Pero antes de la entrevista, ¿quién es Ramiro? Identifíquese y coméntenle al público su trayectoria. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Estelita, a la orden. Bien, Ramiro Frías viene de una familia de educadores con 20 años en la docencia, 30 años de vida institucional en el Colegio e Instituto Superior Pedro Frías Carrasco. He sido presidente de la Federación Provincial de Transporte Escolar e Institucional de Tunguragua, también como presidente de la compañía AMBA Trans Estudiantil. Fui jefe político en el Cantón Tizaleo, consejero provincial y profesor en el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Ceballos, entre otras actividades que he trabajado también fuera de la ciudad y provincia. Y hoy pues aquí me tiene tratando de llegar a la Asamblea para tratar de recuperar la imagen que en los últimos tiempos se ha perdido. Yo creo que es un deber moral, cívico y patriótico de que todos los ecuatorianos, todos los ciudadanos nos involucremos en la política y seamos parte de este cambio rotundo y trascendental e histórico para el país. Coméntenos, Ramiro, ¿cuál es su propuesta de trabajo y cómo está segmentada, clasificada su propuesta? Bueno, nosotros venimos trabajando e informando a la ciudadanía, a los diferentes sectores de la provincia. Tenemos como propuesta el asunto sobre el agroindustria, un tema bastante comprometido, si se puede decir, porque en realidad hemos visto que en los últimos tiempos el Estado ecuatoriano se ha descuidado totalmente del agro, de la agroindustria. Yo creo que los agricultores están desamparados. Yo pienso que el gobierno debería poner más énfasis en este tema y uno de los objetivos del Partido Izquierda Democrática, lista 12, es justamente tratar de que lleguemos a la Asamblea para corregir el tema de la ley agraria. Yo creo que eso es fundamental porque de pronto la ley agraria está mal direccionada. ¿En qué puntos específicamente la ley agraria? Los agricultores necesitan, justamente, necesitan capacitación, necesitan que a través del estamento del Estado, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, les dé las facilidades necesarias para que los agricultores puedan desenvolverse de una mejor manera industrial. Porque creo que es importante que los agricultores también tienen que renovar su esfuerzo y su trabajo. Hemos dicho que a nivel de los ganaderos que ocupan ciertos tipos de mecánicos, hablemos de lo que utilizan los ganaderos, maquinaria me refiero específicamente, que se haga la importación pero sin los aranceles para que ellos puedan mejorar su calidad de vida y tener las facilidades necesarias. De la misma manera hemos dicho que a través de los bancos que se den los créditos, porque ya todo el mundo habla de créditos baratos, de créditos blandos, pero ¿de qué sirve si los bancos nacionales nos ahogan y nos asfixian en los actuales momentos cuando en realidad nos dan un crédito y tenemos que reembolsar inmediatamente los créditos que nos dan? Yo creo que aquí tenemos un proyecto que es lo que venimos manifestando, que no se vende el Banco del Pacífico, porque el Banco del Pacífico le inyecta alrededor de 100 millones de dólares al Estado ecuatoriano, justamente esos dineros deberían ser invertidos en la agricultura, en los emprendimientos, en los artesanos, en la industria. Entonces estamos hablando de que es mejor fortalecer lo que ya se tiene en el país antes que estar deshaciéndose de lo que tiene el país. Definitivamente, por eso es que nosotros nos oponemos a la venta. Hemos dicho que en cuanto tiene que verse para tratar de reactivar la economía, nuestro segundo punto es justamente el emprendimiento. Yo creo que hay una ley del emprendimiento, pero igual vemos en los últimos tiempos cómo se han caído al piso los emprendimientos. De cada 10 emprendimientos, 7 se caen al piso. En realidad falta capacitación, falta un redireccionamiento del tema, porque en realidad los emprendedores, porque Tungurau en este caso siempre se ha caracterizado por ser una provincia eminentemente emprendedora. Creo que aquí en Tungurau y en el país en general, creo que no nos morimos del hambre. Todos tenemos que hacer algo y cuando nos ponemos a hacer algo, emprendemos a hacer algo, pero el problema es que justamente no nos dan las facilidades. ¿Cuál sería la propuesta en el emprendimiento? Para eso justamente tenemos el proyecto del FAP, el Fondo de Arranque Productivo. El Fondo de Arranque Productivo nos da un crédito que podemos dar no solamente al agricultor, no solamente a los emprendimientos. En general nos puede servir para proyectarnos de una mejor manera. El Fondo de Arranque Productivo podemos dar desde 10 mil dólares hasta 100 mil dólares. Inclusive los profesionales en los últimos años, en los últimos tiempos, vemos que por esta pandemia que tenemos, profesionales que salen de las universidades no van a una fuente de empleo, no tienen una fuente de empleo, una fuente de trabajo. Es decir, le quiero poner un ejemplo patético. Un odontólogo para montar, para poner su consultorio, necesita alrededor de 40 mil dólares. Un profesional que recién se gradúa, tome en cuenta usted de dónde va a sacar 40 mil dólares. Y si el Estado no le da las facilidades con créditos blandos, intereses baratos, y a 15 años plazo, como está constituido en la propuesta del gobierno, de nuestro candidato a la presidencia de la República, yo creo que esa es la forma como nosotros podemos reactivar la economía. Es importante, sí, el tema de reactivación de la economía que usted dice, pero si el Estado va a dar los recursos, ¿de dónde van a salir esos recursos? Le decía hace un momento, tenemos recursos del Ecuador, es un país rico. Lo que pasa es que ha habido una mala administración de los recursos y fondos del Estado. Y justamente aprovechar ahí de la situación de la Asamblea. ¿Qué ha hecho la Asamblea Nacional? ¿Cuál ha sido la función específica de los asambleístas? Fiscalizar y legislar. Pero hasta ahora, y tenga por seguro de llegar Ramiro Frías a la Asamblea Nacional, vamos a tratar de pedir una fiscalización de los actores de la Asamblea Nacional, si en realidad cuál ha sido el papel, el desempeño de ellos en la Asamblea Nacional. Yo creo que eso es fundamental. ¿Para qué? Para que el pueblo ecuatoriano conozca del accionar. Tenemos cuatro legisladores en Abato, cuatro asambleístas, que justifiquen lo que han hecho del trabajo y hay que aplaudirles si han hecho un buen trabajo. ¿Y de dónde sacar los recursos para los emprendimientos? Yo creo que es importante ese dinero, ese dinero que le entra al Estado. Tenemos el dinero que entra al Estado que tranquilamente se puede invertir justamente en los emprendimientos. Hemos dicho que no se venda también el CNT. Por ejemplo, mire, he visitado los diferentes sectores de la provincia de Tungurahua y vemos con mucha pena y con mucha tristeza, porque es lamentable cómo nuestro país ha tenido un sufrimiento total. Creo que la educación es la que ha salido más afectada por el tema de la pandemia. Miles de estudiantes sin la educación pertinente y sin las garantías de una educación transparente que garantice la buena enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuál sería la propuesta en el tema educativo? Entonces yo creo que en este caso vemos que nosotros como propuesta tenemos que a través de los dineros que le ingresan por el CNT tratar de dar el internet a todos los ecuatorianos, en este caso a la gente nuestra de la provincia de Tungurahua quisiera invitarle a los diferentes medios de comunicación a que visiten y vean la realidad que viven nuestros estudiantes, 5 estudiantes, 6 estudiantes en un teléfono, en un teléfono normal, lo que quiere decir que un rato menos que se va el internet y nos quedamos sin la capacitación necesaria. El maestro prácticamente no puede hacer absolutamente nada porque en realidad quiero decirles que aquí no estamos en guerra, sin embargo el maestro es el que gana menos que la policía nacional, que el ejército, en fin. Yo creo que aquí nos queda una gran responsabilidad de dirigir, de redireccionar este país. En salud hemos dicho también que ya el gobierno nunca más se le meta las manos al Seguro Social, por ejemplo. ¿De qué manera? ¿Cómo lograríamos eso? Porque hemos visto que le han utilizado al Seguro Social como caja chica. Definitivamente, justo. El Seguro Social ha sido una caja chica del gobierno. ¿Quiénes tienen que ser responsables del manejo del Seguro Social? Son justamente los jubilados. ¿Quiénes aportamos? El pueblo. ¿No? Para eso está la Asamblea Nacional, para tratar de corregir ese tema a través de una propuesta de una ley que vaya en beneficio de los afiliados, de los depositarios que tenemos ahí en el Seguro Social. Yo creo que eso es fundamental. Hemos dicho también que, por favor, si estamos con esto de la ley humanitaria que se está hablando, ¿por qué se despide? En los últimos tiempos vemos, asimismo, que se despide cualquier cantidad de empleados y médicos, del Seguro, de los hospitales. Situación gravísima que vive el país y eso, en realidad, en vez de ser un aporte, es una situación grave que nos aumenta a la situación del desempleo en la ciudad, en la provincia, en el país. Esperemos realmente que todas estas buenas intenciones, estas buenas propuestas, pues, lleguen a acojar en algún momento. Le agradecemos muchísimo su tiempo, igual a ustedes, amigos, por acompañarnos en este espacio que es de ustedes, que nosotros seguiremos trayendo a más candidatos para que ustedes sigan conociendo cuál es su propuesta. Lo seguiremos haciendo hasta la próxima semana, días antes de las elecciones, que es el día 7 de febrero. Hasta una próxima, que tengan un buen día. Permítame unos dos minutos. Por favor, hacer un llamado a la ciudadanía de Ambato y Tunguragua a que esta vez acudamos a cumplir con un deber cívico, con un deber constitucional, con un deber moral, a las urnas. Entonces, confiemos nuevamente en la democracia. Yo creo que es fundamental que hoy, más que nunca, retomemos todos, somos responsables del fracaso, del éxito de este país. Votemos con conciencia, votemos con la cabeza, ya no con el corazón. Yo creo que esto es fundamental y mi compromiso para Ambato y Tunguragua es de llegar a la Asamblea a estar permanentemente en contacto con ustedes, rindiéndoles cuentas de lo que en realidad hace un asambleísta. Muchísimas gracias. Cuento con tu apoyo. Muchas gracias. Grande como tú, el heraldo es un símbolo de luz, libre como tú, el heraldo dice la verdad.